A Kuni P ya no solo la veremos en los escenarios rindiendo tributo a JLo, ya que ahora además interpretará sus propios temas tal como lo es su más reciente sencillo Mejor Vida. Mejor Vida es una canción tumbada con trap y habla de una historia, algo que me sucedió que nos pasa a muchas mujeres, también a hombres de desamores cuando te tratan de menospreciar, decirte que quizás no vas a ser nadie sin esa persona, nadie te va a amar y después sigue tu vida, conoces a alguien más y te va mejor, entonces de eso se trata mi canción Mejor Vida. Esta nueva etapa de su carrera como cantautora llena de orgullo y mucha satisfacción a Kuni P. Me gusta que puedo contar mi vida, puedo platicarle porque mucha gente sabe de mi vida y piensa que es como por decir de JLo, ¿verdad? Y les digo, no, mi vida es muy diferente, soy completamente diferente a lo que es el papel del artista de tributos de Jennifer Lopez a Kuni P. Sin duda alguna, esta talentosa mujer tiene un sinnúmero de seguidores, pero hay una fan que se encuentra muy cerca de ella y resultó ser sumamente exigente. Mi hija ama lo que hago, me apoya muchísimo, le encanta, es como dicen, mi number one fan, le encanta estar en primera fila, viendo lo que estoy haciendo y a la vez también es mi peor crítica. Me dice, mami, esa canción no va así, o ese movimiento, ese pasito no era así, o me dice, yo creo que no te deberías de poner eso. Esta multifacética mujer, además de ser madre, cantante, conductora, performer y compositora, también es empresaria. Muestra de ello es su nueva línea de lentes de sol en colaboración con Voz y Songlases. Están colaborando con muchísimos artistas e influencers en el medio y me escogieron para tener mi propia línea, mi propia marca que me identifica a mí y la verdad que están bien padres, son bien cosas. Aquí tengo un par de Voz y Glasses, que cuando salgo a la calle me encantan usar, no son las de Connie, pero son las más cercanas. Connie nos compartió una de las divertidas anécdotas que ha vivido debido al gran parecido que tiene con la reina del Bronx. JLo hace poco publicó en sus redes sociales o su equipo un video donde yo salgo pensando que era JLo, porque ese video se hizo viral con un TikToker en Miami y la semana del Super Bowl, cuando ella estaba con Shakira, sus fans reconocieron que no era ella, que fui yo y me estaban haciendo, me estaban comentando, tagging, Connie, esta eres tú, esta eres tú, esta eres tú y borraron la foto, el video de donde yo salí haciendo ese TikTok con este chico. Entonces, hasta ella misma o su equipo se confunden también.